hola amigos como están bienvenidos oigan en estos momentos estoy en mi casa estoy escomprando este patio que tenemos que están viendo y ahorita que fui por una pala me encontré con algo que me llamó mucho la atención espero no sea lo que estoy pensando pero quiero que todos ustedes lo vean estaba en la tierra estaba enterrado y se ve un poco extraño no lo voy a tocar porque si es lo que yo me imagino que es obviamente ese tipo de trabajos no se tocan con las manos pero antes de indagar más quiero que también lo vean conmigo voy a voltear la cámara para que todos lo vean lo que está pasando estoy un poco sacado de onda así que véanlo ustedes mismos miren aquí está la pala que les comento eso es lo que estaba pues ahí enterrado es un frasco de de esos que se utilizan como mermelada mayonesa pero vean digo primero lo raro es que estaba enterrado ahí tiene ahí como un líquido extraño no sé que sea pero si se dan cuenta hay como un papel como una nota es lo que quiero tratar de ver de hecho me metí la casa por mis lentes y por la cámara para que quede grabado no sé que sea eso que se ve ahí adentro vamos a traerlo para acá aquí de este lado vamos a ponerlo por aquí igual espero que no no se rompa solamente quiero pararlo ahí está bueno la verdad no sé que sea eso se ve demasiado extraño lo que hay ahí no sé qué demonios sea no se le ve que tenga escritura afortunadamente yo a simple vista diría que es huevo son huevos ya podridos ese líquido a lo mejor trae algo escrito no lo sé pero ya se borró no lo sé ni siquiera lo quiero tocar simplemente quería enseñárselo ya me hice algo extraño ahí flotando pues bueno si la persona que hizo esto que de igual manera lo enterró por alguna razón pues que sepa que ya lo encontramos lo desenterramos ahora vamos a meterle una bolsa y lo vamos a tirar a la basura y voy a seguir escarbando a ver si sale algo más espero que no se trate de algún tipo de trabajo de brujería de magia negra no vayamos a sacar conclusiones aún pero es algo muy raro que esté enterrado eso hay en tu casa en la tierra si encuentro algo más se los estaré comunicando y pues eso lo echaré en una bolsa negra y lo tiraré para que esté lejos sea lo que sea no lo queremos se ve bastante extraño y pues por si las dudas ahora hay que sacarlo lejos de casa bueno amigos pues ya está oscureciendo ya van a dar de hecho las son seis y media seis y media de la tarde noche pero ya está oscureciendo ya seguí escarbando afortunadamente ya no encontré nada más vean ahí el cuchitril todavía falta dejar más limpia esa zona y bueno hay un bulto grande que escarbaré en los próximos días espero que no haya nada allí abajo y bueno mientras escarbaba llegué a la conclusión de que todo lo que está enterrado pues es porque alguien no quiere que lo encuentre vaya todo lo que está enterrado en algún lugar pues creo que no es nada bueno pues la persona que lo dejó allí seguramente no quería que se encontrara o no tan fácilmente de hecho lo encontré a unos cinco centímetros de esa tierra no estaba más profundo y es que la verdad tiene muchas raíces porque son dos árboles y seguramente quien lo dejó allí pues no pudo realmente a simple vista no se veía si tenías que escarbar un tanto y pues creo que esa es mi conclusión de que todo lo que está enterrado en algún lugar pues no es bueno pero yo al menos en lo personal no recuerdo haber dejado eso no le encuentro el chiste a enterrar algo en mi casa y pues no se quien haya sido pero es un objeto que alguien tuvo que dejar allí alguien tuvo que enterrar y vaya lo que tiene adentro quien sabe que sea pero desde mi punto de vista no es algo bueno y además pues ese tipo de trabajos que seguramente muchos nos estamos imaginando trabajos de brujería o cosas así por ende se tienen que enterrar en un lugar donde haya vida y pues por eso algunos árboles en particular son muy buena opción para enterrar ese tipo de trabajos desconozco mucho el tema como tal digo no hay que hacer conclusiones no hay que pensar que realmente se trate de un trabajo quizá alguien lo olvido allí eso es lo que yo espero que sea que alguien lo haya olvidado pero pues aún así si alguien conoce de esto si alguien ha encontrado algo parecido en su casa o en algún otro lugar pues déjenmelo ahí en sus comentarios o déjenme si ustedes saben de más información de esto se los agradecería mucho comenten el video comenten si quizá tenga que ver a un chamán hacerme una limpia o traer a una persona realmente lo digo en buen plan de favor pues no bromeen con este tema porque digo no estoy nada nervioso no aún pero muchos de ustedes ya saben que me han pasado cosas muy extrañas en esta casa y pues en mi vida personal si he tenido eventos un poco paranormales quizá se deba a esto quizá tenga que ver no lo sé pero les agradecería mucho si dejaran en los comentarios si tengo que ver a una persona si alguien conoce de esto para por cualquier cosa o sea no